¡Ay, Dios mío! ¡Qué cansancio! ¡Ay! ¡Pero por qué yo amanecí tan feo! ¿Qué me pasa? ¡Ay! ¡No! ¡Uy! ¡Nunca falla! Me acosté a dormir otra vez con el maquillaje y parezco una payasa. Y este pelo, explícame. ¿Para qué yo voy al salón? ¿Para qué yo voy al salón? Gasto todo ese dinero, and I wake up with what? No volume, no shine, dead. ¡Está muerto! I look so ugly, I'm never gonna find nobody like this. Dios mío. ¡Mírame, mírame la cara! ¡Mírame! I don't understand why is my nose so big. Compose yourself, compose yourself. Vamos a hablar tú y yo ahora que estamos aquí. ¡Tenemos que hacer un cambio!